Cuma Rosalía me conocí, en mi pueblo me conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía me conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Un saludo muy especial, para mi tierra, Ecuador A todos los colegas, que hacemos este hermoso canto de musical Y a todos el público, gracias por escuchar Rosalía me conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía me conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Mariano Costa, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Un saludo muy especial, para el miele de la padecer Mariano Rosa, con sus extrañidos lugares Y a la casa, y a la cama, siempre de aquí La mapama LaFS Mariano ¡Ela this all!